Bueno, Huaral siempre ha sido noble, generosa, una ciudad muy hospitalaria, muy agradecido por nuestros hermanos y hermanas de la región de la provincia de Huaral. Estuvimos reunidos con la alcaldesa, hemos venido una delegación desde el gobierno regional Huánuco, encabezado por nuestro gobernador regional, quien por motivo de salud no pudo llegar a esta ciudad, se quedó en la ciudad de Lima. Estamos viniendo con un grupo de empresarios en el rubro de turismo, también periodistas especializados de la región Huánuco, porque estamos promoviendo el turismo entre la región Huánuco, Pasco, Lima y la región de Ucayali. La carretera central ya se encuentra congestionada en estos momentos. Creemos que la nueva ruta es de Lima, entrar por Huaral, salir por Pasco, Huayay, llegar a Huánuco y de Huánuco se va a Ucayali, también a San Martín, y muchos quizás no sepan, también se llega a Lorieto por este lugar, por la zona de Pucalpa. ¿Y qué estamos haciendo? Por ahora la iniciativa de la promoción del turismo. Sabemos que muchos turistas vienen a Huaral por su rica alimentación, por sus productos agrícolas, pero estos turistas no deben quedarse aquí, deben de pasar a la ruta de Huánuco, pasar a Huánuco, pasar a Ucayali. Del mismo modo, hay turistas que vienen a la región Huánuco por la región Ancash, llegan a Huánuco, Pampa, la capital del Chinchazuyo, pero ellos también deben salir por la ruta de Huaral. Para ello, ¿qué hay que hacer? Integrarnos entre autoridades y también la integración vial. Creemos que la infraestructura vial hay que trabajarlo y eso es la perspectiva. Esto es la nueva ruta de futuro para la zona centro-oriental del Perú. ¿Específicamente en el trabajo de Huaral, gobernador? Bueno, nosotros hemos venido específicamente por ahora hermanando lazos, pero también la iniciativa de un trabajo técnico, porque estamos con empresarios en el turismo. Ellos quieren ver de cerca qué bondades tiene cada una de las provincias, cada uno de los distritos. Usted comprenderá de que muchas veces, por falta de promoción, los turistas están yendo a otros lugares. El gobierno central ha dicho para el 2021 que debemos de tener una visita de más de 7 millones de turistas. Por ahora, de acuerdo a las estadísticas, hay 3 millones y medio de turistas extranjeros que vienen al Perú. Entonces, ese buen porcentaje también debe pasar a la zona centro-oriental del Perú. ¿Qué lugares han programado visitar el día de hoy Huaral? Bueno, no recuerdo exactamente, pero ya tenemos la guía de las autoridades de Huaral para que nos puedan hacer conocer las diversas zonas turísticas de la provincia de Huaral. Posteriormente estaremos pasando a la región Pasco y retornar a Huánuco, porque ya estamos varios días. Estuvimos por la región Pasco. El día de ayer estuvimos por la ruta de Canta, en la noche reuniéndonos con el gobernador regional de Lima. Y el día de hoy ya estamos en la fase final de nuestro trabajo preparado por el gobierno regional Huánuco. ¿Con qué entidad usted ha coordinado este viaje, gobernador? De gobernador a gobernador, con la Mancomunidad Pacífico Centro Amazónica, el PACA, que viene integrando a los gobiernos regionales de Lima, gobierno regional de Huancabelica, de Junín, Pasco, Huánuco y Ucayali. Se viene trabajando bastante a fin de que funcione de una vez la Mancomunidad PACA. ¿Este intercambio va a ser recíproco? ¿Es decir, Huaral también irá pronto a Huánuco de repente? Estamos ahí en eso, porque si hay una integración, justamente en la noche se coordinó con el gobernador regional de Lima, a fin de de una vez insistir en el Ministerio de Transportes la pronta concretización de la carretera que una de Huaral con destino a Huayiá y la región Pasco, porque el resto ya se tiene una carretera pavimentada, una carretera bien construida de doble vía.